Me cansé de rogarle Ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Alcé mi copa, brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza